A Divertirse Sé que tú no quieres, que tú a ti te quieras Siempre tú me escribes de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, voy a dar tu firma Coñería, por tu mal comportamiento me vas a arrepentir Y en cara tendrás que pagar todo el insubrimiento Llorarás y llorarás, si alguien te consuele A ti te darás tu cuenta, que si te engañas duele Alalalalalala Oye, mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, si alguien te consuele A ti te darás tu cuenta, que si te engañas duele Te lo juro que sí, ahora que empiezo yo Taccionera, cobarde, mentirosa Pero como te quiero, Juan Pero como te quiero, Juan Llorarás, 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 llorarás Tú me hiciste sufrir, y ahora el que ríe soy yo Llorarás, que no, que no, que sí, que tío Llorarás, ahora yo voy a vivir Llorarás, mi vida como yo quiera Echa pa'lante que me voy yo En esta Navidad, mamá